Las fuerzas policiales salieron a las calles este viernes a combatir la delincuencia en el marco de la operación Tormenta de Fuego 4. La idea es sorprender a organizaciones criminales y del narcotráfico. En las primeras horas completaron 40 allanamientos en 18 departamentos de Honduras para ejecutar órdenes de captura de forma simultánea en todas las ciudades. Se desplegaron funcionarios de la Policía Nacional y de la Policía Militar. También los operativos buscan desmantelar redes dedicadas a la trata de personas y explotación sexual. Harán inspecciones por denuncias de corrupción en alcaldías, ministerios y otras oficinas públicas.